El presidente estadounidense Donald Trump pidió este jueves la concesión de un segundo mandato para salvar, dijo, a Estados Unidos de un partido demócrata que describió como un movimiento radical y socialista y cuyo candidato presidencial Joe Biden destruiría el sueño americano. Trump utilizó el miedo a un país inseguro y controlado por una izquierda radical como eje principal de su discurso ante la Convención Nacional Republicana, en el que aceptó la nominación de su partido para optar a la reelección en los comicios del 3 de noviembre. Los ataques a los demócratas ocuparon la mayor parte del discurso de Trump, con apenas algunas breves menciones al final a lo que haría en un segundo mandato y una larga defensa de su gestión de la crisis del COVID-19, incluida la promesa de que Estados Unidos tendrá una vacuna antes de fin de año. Trump también aludió a las protestas contra el racismo y la violencia, pero lo hizo para condenar la débil, dijo, respuesta de los demócratas. En el plano migratorio dijo que el muro en la frontera con México pronto estará completo y prometió que seguirá atacando a la ciudad de santuario, que protegen a los indocumentados. El hecho de que Trump pronunciara su discurso desde la Casa Blanca, a pesar de que los presidentes no deben celebrar actos partidistas en edificios federales, generó polémica y llevó a cientos de manifestantes a congregarse fuera de la mansión.